La Eukene Arana, del Carrequim Poremos, tiene la palabra. Es que le casco. Bueno, señora Garrido, no es si te preguntan por tu orientación sexual cuando vas al ginecólogo, si te tienen en cuenta porque existen otras partes de prácticas sexuales que no sea la heterosexual. No es dividir al colectivo de mujeres, sino es atender a las necesidades de cada una. Una. Hablaba la señora Garrido de equidad. Sin considerar las diferencias no es posible que exista equidad. Para hacer políticas universales necesariamente hay que contemplar las diferencias y aplicar las medidas que sean pertinentes en cada caso para que el resultado sea políticas de salud efectivamente universales. Señora Rojo, votar en contra de esta iniciativa es votar en contra de las necesidades que están reivindicando las mujeres lesbianas y bisexuales. Y me hace gracia porque ustedes han presentado el 28 de febrero del 2017 en el Congreso de los Diputados la proposición de ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación. Y en el artículo 17 dice que las Administraciones sanitarias en el ámbito de sus competencias garantizarán la ausencia de cualquier forma de discriminación en el acceso a los servicios y en las prestaciones sanitarias por razón de cualquiera de las causas previstas en esta ley. Y en el punto 4 del artículo 17 pone que las Administraciones públicas sanitarias en el ámbito de sus competencias desarrollarán acciones para la igualdad de trato y la prevención de la discriminación que podrán consistir en el desarrollo de planes y programas de adecuación sanitarias. Como lo que me acaba de decir va un poco en contra de lo que ha dicho. En la guía de atención integral a las personas en situación de transexualidad publicada por el Gobierno vasco en el 2016 entre otras cosas se recomienda la formación y puesta al día de los profesionales de la atención primaria en el campo de la diversidad sexual para que puedan ejercer con competencia el papel de coordinación de los agentes sociales, educativos y sanitarios especializados que intervienen en la atención de las personas transexuales así como el acompañamiento y soporte de estas a lo largo del tiempo. Entiendo que esto también se puede aplicar a las mujeres lesbianas y bisexuales. Como decía en mi anterior intervención, o sea que he hecho en su página web omite la asistencia a la diversidad sexual. Aquí se omite e invisibilizan las relaciones sexuales de mujeres y lesbianas. Les voy a poner un ejemplo. Cuando hablan de la sífilis, hablan de cómo se transmite y pone cuando la boca, genitales, ano u otra parte del cuerpo se ponen en contacto con las lesiones de una persona que está infectada. Aquí faltaría añadir que también puede transmitirse a través de la sangre y los fluidos vaginales. ¿Cómo puede disminuir el riesgo de contraer sífilis? Según nos aquí de hecha, los preservativos reducen el riesgo de infectarse aunque no lo eliminan totalmente. Aquí habría que añadir, si se tiene en cuenta las relaciones de las mujeres lesbianas y bisexuales, que también se pueden utilizar cuadrantes de látex para el sexo oral. También se puede disminuir el riesgo no introduciendo tus dedos en ti misma si lo has introducido en el de tu compañera o usando guantes de látex distinto para cada una y evitando el contacto directo con el chancro sifilítico. Como ustedes pueden comprobar, no está dando información adecuada o saquidecha, con lo cual las mujeres lesbianas y bisexuales pueden contagiarse de enfermedades porque no se está teniendo en cuenta sus relaciones sexuales, que no siempre son exclusivamente coitales. Hablaban de estigmatizar. Según la RAE, es marcar a alguien con hierro candente, imprimir milagrosamente a alguien en las llagas de Cristo, afrentar o infamar. Yo creo que aquí no estamos pidiendo nada de eso. Lo que estamos pidiendo es que se reconozcan los derechos sexuales de las mujeres lesbianas y bisexuales. Y es muy curioso porque cuando Aldarte se puso en contacto con todas las formaciones políticas que aquí estamos presentes, el PP no quiso contestarles. Me parece muy bien, si no les preocupa el tema. Pero el PNV les contestó en su formación política diciendo, entre la campaña Incidencia Política Lesbianas Visibles y con Derechos de Aldarte, ustedes contestaron a esta formación, creemos imprescindible trabajar por la visibilización social y pública del lesbianismo, asumiendo el compromiso expreso de hacer visible la realidad de las lesbianas cuando trabajemos cuestiones relativas a la diversidad sexual e identidad de género. Nos parece importante alcanzar amplios consejos para mejorar la legislación vigente que afecta de forma directa a las lesbianas, a fin de que se tenga en cuenta la realidad de las mismas y tratando de evitar de esa manera situaciones contrarias a la igualdad. Esto se hacía justo previo a las campañas electivas autonómicas. Me encanta que cuando estén las campañas autonómicas cercanas, digamos a todos los colectivos que bonitos sois, que bien, no os preocupéis que vamos a hacer todo por vosotras y por vosotros, pero luego cuando en realidad tienen que votar no lo hagan. Aquí están diciendo que no a un protocolo de atención para el personal sanitario, especialmente el personal de ginecología, con el objeto de que los y las profesionales dispongan de pautas claras sobre cómo abordar la diversidad sexual en la atención a las mujeres. Están diciendo que no a erradicar el sesgo heterosexual, coital y reproductivo que se atribuye en numerosas ocasiones a la sexualidad de las mujeres. Están diciendo que no a mejorar el protocolo actual. Están diciendo que no a formar mejor a las personas profesionales. Están diciendo que no a informar a las mujeres lesbianas y bisexuales para que no sigan contagiándose y tengan formación e información adecuada para que tengan unas prácticas sexuales buenas. Ustedes están diciendo que no. Luego verán si van donde al darte y les vuelven a decir una vez más que muy bien todo lo que dicen, que lo van a apoyar, que lo van a tener en cuenta en su programa electoral, pero aquí hoy votamos que no. Escaricasco. Escaricasco, parlamentaria Euken.